Mi trabajo consiste en encontrar fallas en el software, a tiempo, antes de mandarlas a producción. Actualmente estoy haciendo front también para diferentes clientes. Especial son el área de SET, que es cuando se levantan las investigaciones o cuando llega el proyecto como tal y viene con esta idea, con la posible solución. Si bien no es desarrollar videojuegos, igual tiene esa cercanía con el cliente. Ayudarlos a ellos a gestionar tanto como los proyectos, como darle ciertas directrices y también en paralelo entregarles las herramientas y las instancias para que ellos sigan creciendo. Es como para poder entender así dónde está fallando quizás el cliente. ¿Y qué es lo que más me gusta? Encontrar las fallas, en verdad. Y lo que más me gusta de eso son las entrevistas a las personas, que se vuelve algo más personalizado. Entonces finalmente lo que más me gusta de eso es cómo crear servicios de valor hacia el cliente. Y eso como sentir que no estoy llegando a la pega y es como una lata, eso es lo que más me gusta. El hecho de estar no oxidándote con la pega es lo que más me gusta, de que siempre tengas algo nuevo que aprender.